Esneider Ávila, más conocido como Tato, el loco de la cuerda, encontró en el Slackline más que un pasatiempo y un hobby, un estilo de vida. Pues la verdad que sí, bastante tiempo he estado trabajando en los semáforos, digamos yo monto mi cuerda, hago mis piruetas y pues la gente me apoya, porque digamos que la idea al principio era como expandir el deporte, que nos conocieran por toda Colombia viajando y ya después vimos que nos podíamos sostener con el deporte. Además de tener talento para hacer piruetas sobre la cuerda, Tato vive del Slackline y por eso va trabajando por todo el país dando a conocer el deporte. No sé, me gusta mucho como pues siempre hay trucos diferentes, trucos nuevos, es como de esforzarte, es un ejercicio físico, te mantiene activo también, entonces es como eso, como el amor al deporte, el amor al arte, porque también como que me cambió mi vida un poco, me dio un giro a mi vida y me puso un poco. Esneider Ávila es de Villavicencio Meta, es uno de los pioneros del Slackline en Colombia y ahora su meta es masificar la práctica de esta nueva tendencia deportiva.